Ahorita viene el borracho de la cantina Vamos a cantar a Adiós Mundo Pasajero ¿Dónde está la gente que le dijeron Adiós Mundo Pasajero Y aquí en adelante todas las cosas son hechas nuevas Díganos Jesús Durán, gran amigo Zulimar, Daniel Aquino Renzo Rodríguez por allá con la parrilla Adiós Mundo Pasajero Han transcurrido los años desde que me arrepentí Y por poquito te extraño, solo recuerdo y medito Por momentico que me hiciste mucho daño Cual caballo en desenfreno Anduve fuera el rebaño Pero mi Dios que es tan bueno De un infinito tamaño Me liberó de la muerte Y de repente me sacó de aquel engaño Ahora yo vivo contento y a Jesucristo me amaño Y por mi cuerpo torrente como los ríos y los caños Fluye el Espíritu Santo y con su poder me baño Adiós Mundo Pasajero Yo más nunca te acompaño De tanto llanto perdido Con tu maldad de cien gaños Con más lágrimas a chorro Que la corriente de mayo Y la vanidad del mundo Solo me daban regaño Pero mi señor bendito llegó Y me prestó su paño Vámonos suave Ahí vamos suavecito ¿Dónde está? Amiga Zaira La gente de San Juan de España Ahí está Dónde su familia Bienvenido Esto está bonito mi gente Estas son las fiestas De los cristianos En honor al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo ¡Ja! La gente de la luz del mundo La gente Manachal de vida Anunciadora de acción Han transcurrido los años Adiós Mundo Pasajero Y mi ser esperanzado Sigue cruzando al lindero Como consigna llevando Y predicando Que Jesucristo es primero Dios perseguido tratando De sacarme del sendero Del amor y la esperanza Y del cariño sincero De mi señor Jesucristo Pero me alisto Como valiente guerrero Ahora yo vivo contento Las ataduras pudrieron Los vicios desvanecieron Y los pesares se fueron Y como si fuera poco Talentos aparecieron Por eso le canso a Cristo Con mi corazón sincero Amigo tú que resistes El llamado del Supremo Atiéndale mientras pueda Como yo y muchos lo hicieron Escápate por tu vida Busca el camino ligero Dios puede cambiar tu vida Como un ejemplo te espero ¡Sí!